Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ania, administradora de Bloggeriscandru y de este canal de YouTube. Y hoy os traigo el grab-up de las lecturas del mes de enero. En este mes de enero he empezado el año con buen pie, ya que me he propuesto leer 100 libros en total. Pero cumplirlo, ya que el año pasado me quedé a dos libros de cumplir el reto. Y me he puesto las pilas y en este primer mes he leído un total de 8 libros. Aunque, bueno, dos fueron dos novelas cortas, pero igualmente los he contado. Y también dos mangas, ya que me he propuesto intentar cumplir el reto del año pasado que no cumplí, que fueron leer un total de 50 tomos manga. Así que a ver si este año no cumplo los dos. Voy a empezar como siempre lo hago por el manga. El primer tomo que leí de este mes fue el segundo tomo de Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Como os dije en el vídeo anterior, el primero se quedó bastante impactante. Y aunque yo ya había visto el anime, no recordaba nada de eso porque la vi demasiado pequeña. Y en ese segundo tomo he descubierto unas cosas que en serio no recordaba para nada. Y me gusta muchísimo el dibujo de la autora y demás. Y el siguiente tomo que leí fue el primer tomo de Bakuman de Sugumi, Oba y Takeshi Obata. Yo de ellos había leído ya This Note, aparte de verme el anime. Aunque solo me leí el primer y el segundo tomo de This Note. Me ha gustado muchísimo. Es un tomo bastante denso. Tiene demasiado diálogo y formación y la verdad es que eso es bastante bueno. Pero tardé un poquito más en leerlo por ese motivo. Pero la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha reído mucho con los personajes. Y me ha parecido muy divertido. Y he decidido continuar la serie. Además de que la historia que cuenta el manga es sobre dos chicos que quieren escribir un manga. Entonces me ha parecido muy interesante, muy divertido. Y voy, como he dicho, a continuarlo. Ahora sí. Por favor, persiana, deja de subirte. Así empiezo con los libros. Terminé el año un poco meh. No me apetecía leer nada. Y empecé en meh. Básicamente porque solo hay un día. No hay como un cambio drástico. Por lo que mi primer libro que leí fue Diamond de Jennifer L. Almento. Es una novela corta de estas con doble L. Creo que se escribe. Es la 0.5 de la serie Comenal. Y no puedo decir mucho de este... Porque en la historia, ya que no me he leído, me mestiza. Entonces como no sé cómo empieza mestiza, no puedo decir mucho de estas pocas páginas. Me ha gustado esto y ya está. No puedo decir mucho más. El siguiente libro que leí fue Mi custodia de Laura Nuño. Fue una gran lectura para estos primeros días de enero. Y lo devoré como si no hubiera mañana. Tenía expectativas con este libro ya que había leído que estaba muy bien. Y la verdad es que la se encontró cuando empecé su lectura. Es un libro que... De romántica, adulta. Y me apetecía bastante la romántica. Después de lo poco que había leído de romántica al final del año. Sorprendió. Era también la lectura de la autora. Es muy divertida. Muy dinámica. Te mete de lleno en la historia. Y te encuentras devorando el libro. Lo bueno de este libro es que los dos personajes, tanto el masculino como el femenino, son fuertes. Sobre todo el femenino me ha impresionado. Y también los personajes secundarios, ya que tienen mucha importancia en este libro. Y también atendrán los posteriores porque son... Serán protagonistas. Después de leer este libro no sabía si adentrarme de... Seguir adentrándome en la romántica adulta, aunque me estaba yendo bastante bien. Pero decidí probar con una de mis autoras favoritas, que es Malini Singh, con su libro La luna del leopardo, que es la cuarta parte de la saga Sikambiantes. Y me ha encantado. Como todos. Y lo he devorado también. Pero es tan especial porque no pensaba que este protagonista masculino, que en este caso es Clay, el leopardo más solitario y serio del Landar River. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque no pensaba que me fuera a gustar tanto. Pero creo que esa faceta de ser tan callado, tan misterioso, como fue Vaughn en La luna del jaguar, que es el libro que más me gusta de la saga, creo que eso hizo que tuviera más puntos. Además de que en este libro vemos una relación totalmente diferente. Siempre habíamos visto un Sik con un cambiante, pero en esta ocasión es un cambiante con un humano. Así que es totalmente diferente. Además de que los protagonistas ya se conocen desde que eran pequeños y me ha encantado, me ha enamorado. Tienen escenas muy bonitas. Y como siempre, estos libros se pueden leer individualmente, pero tienen una línea secundaria, la de la historia. Sí, es continua en todas. Entonces te podías perder un poco sobre esa segunda línea. Pero de verdad es que lo recomiendo mucho. Puede que dé miedo que sean muchísimos libros, pero la verdad es que son muy, muy buenos. He decidido leer Las uñas en la puerta de Melissa S. Ramonda, el primer libro de una saga de cinco. Lo leí en formato digital, ya que me lo conseguí unos días que ella lo puso gratis y yo me lo conseguí. Y me ha encantado. Me encanta. O sea, es totalmente diferente a lo que me esperaba. Sabía que ella no me iba a decepcionar porque le gustan muchísimo los lobos y los hombres lobos y todo eso como a mí. Entonces sabía que en ese tema íbamos a tener buen feeling y va a saber representar lo que yo estaba buscando. Y además de que iba ya con sus expectativas bastante altas, consiguió ser más de lo que esperaba porque fue muy bueno. Todo es muy misterioso, todo pasa por una razón, nada de lo que le está contando es superfluo. Nos representa a un hombre lobo totalmente... lo que de verdad debería ser un hombre lobo. Y el final del libro no es el final que todo el mundo espera. Es decir, el libro no acaba con las soluciones de los problemas que tienen los personajes. Si no acaba, ¿cómo tiene que acabar? No te lo deja todo a tu imaginación. sino que te lo cierra como debe de cerrarse. Un libro... Se va llevando por todo el camino, cómo van evolucionando los personajes y todo eso. Y es un momento que a mí me ha gustado mucho y que he sabido apreciar muchísimo en este libro porque no me gustan demasiado los finales en los que tienes que imaginarte qué pasa en verdad con los personajes. No te pinta nada bonito, nada con flores, sino te cuenta lo que verdaderamente pasa. Después de terminar este libro no tuve que correr a informarme de más porque necesitaba más y descubrí un pequeño relato que se llama Primer Cambio y va después de Ras Muñoz en la Puerta, el 1.5. Pero este relato no lo podéis leer si no habéis leído Ras Muñoz en la Puerta porque tiene spoilers del primer libro. En esta ocasión vemos como uno de los personajes ha crecido y nos cuenta el primer cambio de alguien. Este relato nos sienta las bases para el último libro de la saga. Nos insinúa muchas cosas pero las deja en el aire y deja muchas cosas abiertas porque solamente es un pequeño acercamiento a lo que va a ser el final de la saga. Como no todo podía ser bonito en este mes llegué al libro que marcó la primera lectura negativa del año que fue Iluminantes de Iván Roca. Ya no tengo el libro físico porque lo he intercambiado fue una historia que me defraudó muchísimo no iba con una expectativa muy grande pero esperaba que por lo menos me detuviera y me gustara y a lo mejor incluso me encantara. El libro comienza bastante bien la historia es muy buena pero solamente la primera parte porque después sé de algo que hace que la protagonista tenga que salir de donde siempre ha vivido y todo empieza a cambiar de una manera drástica y rara. No me ha convencido no me ha gustado ha empezado a decaer muchísimo el libro y no. Era demasiado denso en cuanto a descripciones y no había casi nada de algo pero además las descripciones eran muy raras y no me terminaba de enterar de en verdad que me estaba describiendo además de que la protagonista divaga de una manera impresionante que al final terminé el libro porque tenía que terminarlo porque es que me costó muchísimo terminar el libro es que había muchas incoherencias más que el final se queda ahí abierto pero con pinzas porque en parte se cierra en parte se queda abierto una cosa muy rara para romper este mala lectura escogí una que sabía que me iba a encantar rompí las normas de Kitty Mangarri una gran lectura aunque la historia parezca típica de chico malo con una chica buena no todo es lo que parece ambos protagonistas tienen problemas y consiguen encontrar la salvación de esa vida problemática en el otro la historia está contada desde los dos personajes por lo que descubrimos como son los sentimientos de Echo y de Noah y me ha encantado conocerlos a los dos disfrutar con ellos ver como se van gustando y demás por último la gran lectura de este mes fue Hopal de Jennifer L. Armento tercera parte de la saga Loops no es ese libro sino que me ha encantado y es que adoro esta saga y adoro estos personajes el problema es que este tercer libro no me ha gustado tanto como los anteriores si que me ha gustado pero no tanto porque en esta ocasión ya pues hay tantos tiros afloja por parte de Katie Daemon aunque siguen siendo adorables Daemon sigue siendo el sarcástico de siempre con sus cosas y demás sigue protegiendo con su propia vida a Katie y si me sigue encantando Daemon como el que más además de que bueno adoro a Jennifer pero este libro sí que me ha parecido un poco no de relleno pero sí que no sucede gran cosa lo mejor de este libro aparte de la relación de Daemon y de Katie es el final el final de este libro es impresionante y es impactante no te esperas este final esperas cualquier final menos el que te encuentras en este libro es un final en el que quieres tirar el libro por la ventana y salir corriendo por el siguiente porque no no el problema de cuando yo leí este libro fue que lo compré por la página de Neo y me llegó antes de que saliera publicado que pasó que cuando me divene el libro fue el día justo el día que se publicaba oficialmente en España el libro así que imaginaros lo que sucedió que grité y papé y me pegué media hora o más diciendo no es el final no no han sido mis 8 lecturas bueno 10 contando los mangas de este mes de enero espero que más o menos siga así las lecturas para los diferentes meses ya que si no no me veo capaz de terminar de cumplir el resto de 100 y de 50 mangas pero bueno vamos a ver si lo consigo y nada esto es todo nos vemos en el próximo grapa dentro de unos días nos vemos en un próximo vídeo adiós